Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes hermanos y hermanas que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida con su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, invitándoles para que ya en este segundo domingo de cuaresma nosotros dejemos que la palabra de Dios nos ilumine, esa palabra que hoy nos propone ciertamente que la cuaresma es un camino en esperanza. El domingo pasado nos decía que era un camino hacia la victoria, tras la lucha espiritual. Pero no es ni una victoria ni es un caminar que están solos, sino que tiene la luz del perdón del Señor. Por eso hoy nosotros encontramos en la lectura a Abraham, que es nuestro padre en la fe. Abraham había caminado mucho tiempo, había recorrido tantos lugares y aquello que Dios le prometía parecía que no llegaba. Ni tenía tierra, ni tenía hijos. Pero Dios vuelve a prometerle a Abraham, y Abraham, como dice la carta a los romanos, creyó, y esa fe le fue tomada como justicia, como santidad. Ojalá que nosotros nunca pensemos que nuestra vida está condenada al fracaso. Al contrario, hay tantas cosas que quisiéramos cambiar, sobre todo nosotros mismos, y pareciera que no es posible. Hoy la palabra de Dios nos habla de ese futuro de esperanza. Dice la segunda lectura, nosotros somos ciudadanos del cielo. El que va caminando hacia un ideal de altura no puede ir viendo para abajo, fijándose en los problemas del camino. Hay que poner la mirada precisamente en el futuro. Si tú quieres un futuro diferente y una vida mejor espiritualmente, pues también busquémosla. Busquémosla en la esperanza, porque hoy la escena central es la transfiguración. Jesús va caminando a Jerusalén. En el camino a Jerusalén, ¿cómo no van a desalentarse sus discípulos si Él les anuncia la cruz y la muerte? Por eso hoy Cristo se transfigura en el monte Tabor. Se transfigura para animar la fe de sus discípulos. ¡Qué hermoso acto de misericordia! Una de las obras de misericordia, recuerden, este año es también consolar al triste, enseñar al que no sabe, es animar al que está desanimado. ¿Cuántas personas, como decimos en el lenguaje más popular, han tirado la toalla? Pero hay que ver hacia el futuro. Entonces Cristo muestra hoy, a través también del encuentro con Elías y Moisés, que sí es posible una vida diferente. Lastimosamente todo el mundo quiere progresar materialmente y no ser mejor espiritualmente. Como misioneros de la misericordia estamos llamados a ir con nuestros hermanos, hacerles ver que el progreso verdadero e integral no es solamente el progreso económico, no es solamente el progreso académico, deportivo, intelectual o social. La sociedad nuestra está precisamente mal, porque se busca la excelencia, la superación, en logos puramente humanos, es decir, humanos sin recordar que el ser humano es imagen de Dios. Dejemos nosotros que Cristo nos ilumine hoy también desde el monte Tabor. Él se transfigura, ya no para Pedro, Santiago y Juan, sino para ti y para mí. Para que viendo esa gloria que dice tomó de pronto en su rostro, en su vestido, nosotros nos animemos más. Vale la pena la lucha espiritual contra el vicio, contra la mentira, contra la violencia, contra el odio. El Señor nos anima para que nosotros pues vayamos por este camino y ustedes saben al final del Evangelio de Lucas habrá otro camino cuando ellos piensen que nada ha sucedido. Es el camino de Maús. El resucitado se les aparece, pero la tendencia humana es siempre a la depresión. No se pudo, no se ha podido. Y al contrario, si es posible, como hoy nos lo dice esta transfiguración del Señor, ser transfigurados y transformados en una vida de pecado, en una vida en oscuridad, hace la luz maravillosa de la resurrección que nos brinda el amor y la misericordia del Señor. Que nos acompañe en este camino la Madre de la Misericordia, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.